Aquí en Resistencia, también le damos las gracias a René que no pudo estar aquí con nosotros esta noche porque está en las marchas en Phoenix, protestando toda esta nueva legislación sobre los derechos de los inmigrantes y que quieren restringir todo eso, pero él les da la bienvenida también a todos los poetas que están aquí del sur de Texas que estamos muy contentos de tenerlos acá y bienvenidos. Voy a hacer las presentaciones, los voy a leer en el orden en que estaban en el email y estamos muy contentos de estar aquí en Resistencia. El primer lector va a ser Arnoldo Galván. Él nace el 4 de abril de 1946 en la comunidad de Río Grande, City, Texas, donde creció y se educó. Se crió en el negocio de sus padres, Lucio y Aurora Galván, envolviéndose desde joven como subconsultante en la lucha social, defendiendo los derechos y la sindicalización de los trabajadores del campo. Mientras acudía a la Universidad Panamerican de Texas, se unió a la lucha por el reconocimiento de la igualdad en derechos para los hispanoamericanos, así como el fortalecimiento de lo que vino a conocerse como chicanismo. Tras contraer matrimonio y formalizar un hogar con dos hijos, busca colocarse como trabajador social con el Departamento de Recursos Humanos del Estado de Texas, dejando este puesto para dedicarse a organizador sindical de los trabajadores estatales. En 1986 se abandona el sindicalismo para dedicarse de tiempo completo a su propio negocio de joyería y venta de seguros. Bienvenido, Arnoldo Galván. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Entonces, quisiera empezar primero, antes de la antología canicular, quisiera leer un poco de la primera antología en que participé, la antología invernal. Hay varios poemas aquí que, pues, como le explicaba una persona, me dice, ¿y cómo escribes? Entonces, escribo lo que siento y lo que pienso. Y estos poemas van a reflexionar precisamente eso, lo que yo siento y mis pensamientos. El primero, terrorismo en las Américas. Dice, terrorismo en las Américas hace mucho que inició, 1492, si bien lo recuerdo yo. El hombre blanco a nuestras tierras llegó, de nuestras tierras nos despojó y luego nos esclavizó. Con sus armas de fuego, mucha, nuestra gente venció, nuestro idioma, nuestra cultura ya luego cambió. Criaturas más horripilantes, con sus caras peludas y su piel trasluciente, muchos males trajeron y hasta trajeron la muerte. Terrorismo en las Américas hace mucho que inició, hombre barbado y violento a nuestras tierras llegó. Nuestras mujeres se llevaron tomando de ellas las más bellas. Pocahantos y la Malinche solo fueron unas de ellas. Criaturas horripilantes, ¿quién las puede tolerar? Por más que los tratamos, no se sabían bañar. Criaturas horripilantes siguen siendo hasta la fecha, aunque su higiene ha mejorado, siguen siendo una raza violenta. La segunda, ¿quién soy yo? El chino no deja de ser chino por venir a los Estados Unidos, ni el italiano deja de serlo cuando a este país ingresó. El inglés, el alemán y el turco... El niño González Cantú, miembro de la Constitución Universal de los Poetas, también escribe cuento y ensayo crítico literario, además de surgir como profesor asociado del Departamento de Letras Hispánicas de la Universidad de Vegas en Brownsville, y de ser el editor del Anuario de Letras Hispánicas en Novo Santerino, Santanderino y de la revista de creatividad literaria de Puño y Letras. Una compaginación de su obra poética ha surgido bajo el título de Ingenerancias de 2005. Los resultados de su gestión creativa también aparecen en publicaciones administradas de diversos países. Bienvenido, Juan Antonio. Muchas gracias. Buenas tardes, agradezco la amable presentación. Quisiera también agradecer, ¿verdad?, a los amigos de Anquidós, que han tenido bien, pues, ser nuestros ambitriones, ¿verdad?, para esta presentación. Quiero agradecer a mis amigos de Victoria Campamocha, que también le han dado cabida a mis obras dentro de sus páginas, y de esa manera otorgarles un poquito de permanencia. Muchas gracias por todo. Voy a compartir con ustedes, pidiendo, antes que nada, una disculpa para sus oídos casos, por alguna palabra artesanante, y una situación otro tanto. Pero es parte de la vida lo que se narra, y no somos más que traspictores de una realidad. Y esto es un hecho fronterizo, ¿verdad?, que surgió, pues, a veces de algún comentario que se va anhelando las historias, y de repente llegó el momento que tiene que salir a la luz, ¿verdad?, y toma su curso, y pues esta se llama No Somos Nada, por todo lo que implica. Quiero disculpas ahí por la voz un poco, este, carrasposa, ¿verdad?, pero es que en el viaje y la entrada de lo frío a lo caliente, ¿verdad?, pues me trae un poco irritado. Cuando el Pidio salió de su casa muy de mañana, antes que saliera el sol, no sabía si regresaría o no al fin de la jornada. Era de viernes, y a por excelencia de chelas, algodos y mares. Claro que a veces, casi siempre decir, le seguía con sabadito alegro, con sabadrín, como decían los gringos de la maquiladora. Y siguiendo tradiciones y costumbres, hasta el dormingo podría constituirse en secuela de la jornada la viola. Eso del lunes, sin embargo, no comulgaba ni con su religión ni con sus ideas. La raza se reventaba el lomo toda la semana para aspirar a un fin de reventón y juerga. Era entonces cuando el parto de Baco se convertía en hogar, confesionario, club de apuestas, luego club de apestas, y finalmente hasta vio indecente, ya no le sirvan, mándelo al carajo, pues qué leña, hasta eso se dejaba escuchar. En tan disímbulo ambiente, el vidrio, disfrutaba el llegar y ponerse a bailar con la Carmela. Cuando llegaba inmediatamente, se escuchaba en la rojola a la santanera con eso de me estoy poniendo viejo, enséñame a vivir. Con marcados pasos dobles, la barrienda suelta al cuerpo, seguido por el carencioso balanceo de la dama, que disfrutaba el ritmo, simbrando su humanidad al compás de las cadencias. En los intermedios seguían las chelas, y después más chelas, y luego, pues hasta que se acaben las chelas. No faltaba más. Los pasos se entorpecían con el tiempo y el consumo. Hasta que ya medio ahogado por el licor no sabía ni dónde quedó la bolita, ni tampoco dónde quedó la raya. Lo bueno es que ahí tenía crédito. Calío el cantinero, le fiaba hasta el puente nuevo. Y vaya que sí. El problema sería que se lo cobrara, claro. El 16 de junio, un típico fin de semana, le pagaron, clavó los vales en la bolsa de atrás del pantalón, dejó mil pesos en la cartera, y salió a darle gusto al gusto. Al llegar a su destino, se percató que la mela no estaba de opis. Estaba con un viejo barrigón que la tenía sentada en sus piernas, mientras se reía carcajadas de su última ocurrencia. Se sintió contrariado por la falta de disponibilidad, porque ya le hormiguiaban los pies, pero aguantó callado. ¿Quién le mandaba no ponerle casa como ella se lo había propuesto? Ahora tendría que esperar turno, porque el botija se alargara. El solicito chalío, mientras tanto, ya había puesto un recipiente bola de clúster de barril a su disposición antes que se dirigiera a él. No, de que aquí a uno lo atienden bien y duda cabe, salud. Se escuchó a sí mismo decir. El primer embate le dejó el bigote espumeando. Él lo relamió antes